Ayer por la mañana hubo momentos de desesperación por parte de personas de la tercera edad que acudían a cobrar su pensión del bienestar en la sucursal Huexotitla, que está ubicada en la 35 Poniente y 16 de septiembre. Fíjese que muchos de ellos llegaron desde las 4 o 5 de la mañana porque la experiencia les indican que si llegan más tarde se acaba el dinero del cajero automático. Aquí el tema fue que el sistema no funcionaba y entonces nadie les dijo nada, les dijo que esperaran y que esperaran y esperaron bajo el rayo del sol por horas. Pero finalmente alguien les dijo, oigan, lo que pasa es que el sistema no sirve. Es la segunda ocasión en menos de una semana que se cae el sistema en esa sucursal del Banco del Bienestar y ellos al final del día se quedan sin cobrar su recurso.